Saludos, en este video explico cómo activar el modo de edición en sus cursos asignados este semestre académico. De esta forma puede agregar contenido y personalizar su experiencia de enseñanza. Como primer paso inicie su sección de Moodle e ingrese sus credenciales. Luego seleccione el curso y busque la opción Modo de edición localizado en la parte superior derecha. Para activar el mismo debes realizar clic en el botón. Al hacer clic en activar edición verás que la página del curso cambia mostrando diferentes opciones de edición tales como añadir una actividad o recurso o añadir secciones. Ahora usted puede iniciar la edición del curso. Recuerde que una vez haya finalizado de realizar los cambios puede desactivar el modo de edición en el mismo botón donde se activó. A favor de continuar con los vídeos disponibles en el canal de YouTube de la Oficina Educación a Distancia y visitar la página de Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia.